Dime cuándo tú vas a volver, ay, ay, vamos a ver si están mis amores, oye bichas, oye si está, vamos a ver, que oscuro miro bichas, este color no me está ayudando, creo yo, espéreme niña usted, no me ayuda este color ni porque ando toda cherche, hello, ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está mirando? Hola señora guapa, ay, muchas gracias, hola, 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 hola mis corazones, hola mamayita linda, ¿cómo has estado vos? Saludos, bendiciones desde esos países hermosos, ¿cómo han estado? ¿Qué hacen? Cuéntenme, happy sunday, happy sunday, hola señora bonita, decime señora de las cinco décadas, llavo, lavando trastes, hija linda, espérate que me va a rebalsar ahí, hola, 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 ¿cómo están mis cositas bonitas? Happy sunday, God bless you everyone, God bless you, God bless you my friend, God bless you, God bless you, dígame pues, andan por culto bichas, si andan por culto mejor ahí dejémoslo en paz porque yo precisa más en donde está y en lo que está, si, ahí después mira el repris niña linda, ajá, yo estoy lavando trastes hija linda para empezar a hacer algo rico, mire usted, no me está preguntando, pero yo solo a usted le estoy contando, solo a ustedes mis quejos, mis quejas solo son con usted porque usted va que me entiende niña usted, va que usted que con usted andamos machando por ahí entre la edad de la abueles, no, no está en la edad de la abueles usted, no se achique niña, ajá, si, si no está ahorita después le va a venir, ajá, mire yo como estoy en la edad de la abueles niña, ajá, mire aquí hay un chipú usted, en la nalga, pero es un algodón ando, mire, ay ya se me bajó la babosada creo yo, mire niña usted, me habían puesto un, por qué no puedo estar mucho, porque mire esas inyecciones, esas negroviones niña, que duelen esa hija de la guayaba niña, la inyección, lo que duele es el líquido cuando te va bajando aún, pierre niña usted, si, dice yo aquí estoy viéndole en la tele, dice los pipianes que le regalaron aquel día, dice la, la quien es la, la Marta, ay Marta, 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 no te me afanes tanto hija linda, anda a escuchar la palabra del señor, ajá, ya fuiste amor, vaya pues porque si no has ido, aquí te voy a aventar ahorita unas cuantas plegarías, ajá, las que no han ido, las que no han ido, ey cipota, vamos a preparar un atolito, fíjese de avena con guinello, ajá, allá tengo la, mire que guinello ayer los compré hija linda, y al chilazo se han madurado niña, y yo que compro los guineos algo tetel, que niña, algo estultes, así estultes me gustan a mí, y mire los hijos de la guayaba, bien maduros están hija, mire niña, mire niña, y como dice la María José y el Brad Pitt, chulita, mire nos acabamos de tener una gran hartada niña usted, y me dice, pero como que algo les queda de huequito, dice mire niña usted, ajo jarros de escúrgados, ajo jarros de escúrgados, dije que les hace falta el apetitizer, como se dice usted, aperitice, aperitivo, no pero ese no antes para ustedes, o antes de la comida, o después de la comida niña, ah pues algo así, mire y más que yo, A mí me gustan aumentados orgánicos Dije un papel que le ponen aquí, niña Mire, porque yo siento otro sabor Fíjate, como más No muy Pasadito, sino que algo Ay, no sé, otro sabor le siento yo más bueno Entonces pienso hacer el Atol ese, como con avena Y ponérselo rodajeado Niña, ajá, ¿verdad? Para que le llene el hoyito ese que le ha quedado No si viera que bendito sea Dios, le doy gloria y honra a Dios, fíjense Por los alimentos Por usted y por todo, va Yo hice pescado frito, niña Mire, cuatro pescaditos Ay, están dos, mire, uno cada uno nos hemos comido Mire usted Allá tengo el puño de arroz, mire Como María José no le come pescado de ese De tilapia Le hice un poquito De tomatada con camarones Allá, ayer compré el lote Mira, qué chulo estábamos los lotes Ahí en la Walmart, niña Ay, me arrepentí, solo diez creo que Compré y hice cuatro ahora Bien, es blanco Y se asome, jalió, fíjese Viera qué bonito, niña Porque ahorita, mire, son las seis y media Y mire qué oscuro Mire aquí cómo son los cambios de tiempo, niña Allá en su país Está haciendo el gran solazo Pero aquí puesto rumbo a las seis de la tarde Nosotros ya tenemos que estar encaramadas en el palo ¡Sí, niña! Encaramadas en el palo Pero no Nosotros como fuertes, valientes, ¿verdad? Y machonas, aquí estamos Todavía Así que mire, ya vamos a hacer Usted mire hablando una cosa por otra Usted no venga aquí derecho para la receta, hija linda No, 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 no Aquí primero platicamos Primero nos quejamos Segundo platicamos Tercero regañamos Y luego después inspiramos, va, niña Ay, sí, niña Ustedes que así son las cosas Pero la pasamos bien, ¿verdad, amores? Lo malo es achicopalarse Mire que hice unos pepinos Bien chulos y bien ricos Mire, esa linda de estos Que hice aquel día, ¿sí se acuerda? Aquí todavía, todavía un poquito enjalada Miren, y usted por si quiere la mojar O los dos, ay, ajá Mire Ajá, le hice ensaladita Todavía quedaron dos, miren, niña Es que eran como diez pepenos, niña Ajá Mire Quedaron todos Mire, no la miento, niña Usted, yo solo a usted le enseño mis cosas Usted no se las enseño a mundo, a rey mundo Yo solamente a usted, corazón Mire, aquí le tengo dos pescados, miren Chimberas, ¿no? No, no son chimberas Ajá Este, pepescas No, hombre, lo acabo de mencionar Tilapias, niña Mire, usted, yo estoy pidiendo a Dios Que todos se me olvide usted Todos se me olvida Que no se me vaya a olvidar mi nombre De donde soy Cuantos años Tien Dijo la señora ¿Cuántos años tenés? Me dijo Una señora Niña, usted que no es de aquí Es de Irán Irán, era Me dijo ¿Cuántos años tenés? Me dijo Cristo del cielo Dije yo Si yo, yo lo que sé Que los seres humanos Solo uno tenemos Dije yo Ajá Ajá Ay, no, niña La señora A mí me dijo Y me queda dando vuelta ¿Y cómo le digo que uno tengo? Le dije yo Ah, le dije ¿Anos? Yes Me dijo Yes Ajá Ah Only one Le dije ¿Dónde sale el zurradero? Ah, niña Only one Le dije Pero para esto que yo no me acordaba Que había Oh, no Me dijo la señora Y yo Que recién venida Allá De my country Niña Ay, sí, niña Yo recién venida Allá De my country Después me llevaron Por allí Y me dijeron De la De la fecha De nacimiento Ajá ¿Cómo se dice? De 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 Algo así Dijeron algo así Ah, dice De un modo y de otro modo ¿Cuándo venía usted? Oh Oh Le dije yo Yo quería menter El Oh Ajá Ah Le dije yo Y ya le dije ¿Cuántos años tenía? En ese tiempo Estaba jovencita yo Niña Y acá Es casi Recién venida Tenía en ese tiempo Tenía como mis Veinti ¿Cuántos tenía? Veintitrés Veintitrés Como veinticinco Tenías Niña Ya con veinticinco Ya estaba re contraparida Y tenía tres bichos Yo Pues sí, niña Hablando una cosa Por otra Eso era Me estaba preguntando ¿Cuántos años tenía? No me dijo ¿Cuántos años tenés? Pero ella sí me dijo ¿Cuántos años tienes? Ajá Y pues yo uno Le dije Porque yo sabía Que los seres humanos O los uno teníamos Miren Hablando una cosa Por otra No tengo limpia La cocina No la tengo limpia Miren Voy a medio limpiar Para poner el agua A ver Y que limpia Miren Aquí tengo un elote Miren Que chulo los elotes Que me salieron Miren Miren Que chulada Elote De elote Ancochado Niña Uno que dos Aquí lo voy a tener En agüita Miren Cuatro puse Uno cada uno Estamos bien llenos Niña Pero dicen Que tienen Tienen un hoyito Por allí Miren Aquí hay un poquito De camarones Con tomate Miren Lo voy a Pasar por aquí Miren Aquí está el arroz Con vegetales Lo voy a Apartar por allá Miren Comida Lo que pasa es que el cuerpo Siempre te pide algo Como dulcito ¿Va? Niña usted Siempre le pide algo Dulcito a uno Si niña usted Yo sé que anda por la iglesia Muchas gracias Oiga por llevarme en oración Porque sé que Dios contesta Las peticiones De la gente Que ora con el corazón ¿Verdad? Muchas gracias Oiga niña Pérez Niña usted Que el medio Le voy a dar una chaineada Aquí a la mentada Cocina Bien Como que es Lutecandil Hola Buenas noches Mi chulita Buenas noches Le dio Si hija linda Pase adelante Corazón Aquí platicando Con alguno De mis amores Niña usted Ay chulita Dice Como me haces reír Dice De eso se trata Que se le olviden Los dolores Un momento Que se le olviden Esas penas Por un momento Que se le olviden Todas esas frustraciones Por un momento Que se le olviden Lo que le hizo Su hija Su marido Su yo No sé quién Le habrá hecho algo Pero que se le olviden Por un momento Ay bella usted Siempre usted Y después no Sigue con la misma Pensadera Vanilla No 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 Seamos positivos Pa'lante Pa'lante Que usted no es La última Coca-Cola Que existe No Habemos más Sabores Y colores Póngale ritmo Mamayita Distraiga Así hija linda Haciéndose un atolito De avenita Un atol de maicena Ay dice Yo estaba bien aburrida Pero me alegró Mi rato Dice De eso se trata De alegrarle El momento Que usted está viendo Esto Que le echemos ganas A la vida Va Todas las de la edad De las abueles Y de las que no No Mire yo ayer Encontré una muchacha Bien joven Ahí en la Walmart Fíjese Ay me dice Yo la sigo Me dice Por YouTube Ay muchas gracias Corazón Gracias por su apoyo Le dije yo Y bien joven La muchacha Bien jovencita La muchacha Ay me está viendo Quizás Pero no le pregunté La edad Mire usted La edad Al nombre Andaba con otro Cipote Dice que a veces No estará por aquí Ajá Un fuerte abrazo Muchas gracias Corazón Ajá Mire la muchacha Bien jovencita Mire bien Yo me sentí Bien contenta Niña usted Si yo me sentí Bien contenta Porque contenta Y motivada Al saber Que gente jovencita No se avergüenzan En decirle a uno Vanilla Ajá Hay otra Sola la gente Bien cercana Que son familias Millas Ajá Dice Ay este voy a aburrir Con esa habladera Ay me aburrí Que no lo hago por ustedes Lo hago por la gente Que lo necesita Necesita una palabra Una sonrisa ¿Verdad? Porque mire usted Uno sonriendo Se mira bien bonito Va que sí Las fracciones De su cara Le cambian Y mire La mentada Sorotonina Le va a brotar La sorotonina Epa niña La hormona La felicidad Pues Cuando usted se ríe Cuando usted está contenta Hay como tres hormonas Que se le alborotan Va niña Entonces usted ya va a tener Ese feeling De sentirse bien Va niña Ajá Ay que no sé Pero se le va a brotar Algo bonito Hermoso Ajá Espérame niña Que me acabo de llevar El ganchirajero Para allá Mira Y ahora yo Quiero quitar el calor Para limpiar este volante Ay Mire Viera traer una toalla Hija linda Ay Me las acabo de llevar Chulita Aunque no crea Usted tiene sus fans Dice Ay que tan linda Así usted Viera que yo me pongo Bien alegre Y nerviosa A la vez Díjese Porque digo Ay que bonito Digo yo Que lindo Ay niña Aquí estaba mojado Pues si Porque quien va a pensar Que unas personas Tan jovencitas Lo miren a uno ¿Verdad? Pero si yo le doy Gracias a Dios Por tantas muchachas Bonitas La vez pasada Tenía Y las tengo todavía Por mi Instagram Jovencita Las hipotas Ay me ponen en la tele Dice No la vemos Pero yo la estoy Escuchando ¿Por qué? Dice Porque yo siento Dice Que cuando usted Activa Dice Siento que me activa A mí también Hacer Hay que hacer Me dice Así me dice La muchacha Mire niña Jovencita Ella tiene Ella sí me dijo Que tenía 27 años Mira Pero acuérdate Que a 27 años Pues muchas Muchas de ustedes Tienen sus hipotillos Tienen los bichitos Ahí que están Chillándole la tripa Mira voy a traer Un trapo niña Para limpiar Ahí ve Ajá Porque Mira Chulita Saludos desde Colombia Saludos desde Ecuador Mira trae Lamentada Trapo hija Porque le pasé Una servilleta Mire niña usted Y no me secó Ajá Y para que me quite El calzón Está perro hija linda Ando con este Mi pan calientito Mira No puedo Y me los acabo De llevar hija linda Como usted sabe Que nunca pienso yo Para hacer las cosas Si lo pensara Otro gallo Me encantara No premia usted Si usted vino Si usted vino Por la lamentada Receta De la toleto Hija linda Siéntese mi amor Siéntese corazón Mire Allá me voy a quitar La camisa Porque En la lavadora Tengo el chirajero Hija linda En la lavadora Tengo el chirajero Favorita Miren Si niña Ajá Mire Pero Me gustan Estos chirajos Para sacar Cuando son de algodón Mire Si porque Fíjese que si Uno Asienta La cacerola Así En la grasita Que ha caído Por eso Después uno Siente unos tufitos Mero raros Mire Aquí había traído Otra manta Mira Saludos Chulita Saludos Mamayita Mire niña Usted Toda la vuelta Entera Di como Voy chucho Yo Mire Mire Voy a poner Un poquito De agua Ahí Hoy Si Hoy Si Ah yo Todo el cálculo Puedo Amor Al cálculo Puedo Todo Yo Esperen Que aquí ha dado Un pelo El chucho Creo yo Niña Menos mal Que nosotros Lo vamos a tomar Aquí Nosotros Vamos a tomar Los chuchos Aquí no hay Restaurante Ni nada De eso Saludos Siga linda Voy a echar Camila Espérese Oiga los chuchos Allá Saludos Bendiciones Chulita Bendiciones Mamayita linda Espérense Que Tengo ganas Ya va a ver Que platadita Más rica Hoy nos vamos A comer Es que si no Es así No se come No se toman Ellos Pero el comino No quiero Miren Creo que Clavos de olor Yo no tengo Porque aquel día Se lo he hecho Un bote de alcohol Niña Es que ese tiktok Me está enfermando A mi Niña Miren Que dicen Que el El alcohol Hay que zamparle Un puño De clavitos De olor Y después De 30 días A donde te duele Dicen que hay que untarse Nos lo ha hecho Usted Niña Yo allí Lo tengo Ya Entonces creo Que me gasté Los clavitos Niña Bueno Pero si no tengo Clavitos Tengo canela Si yo creo Que si Se los eché Todos Le eché Todos los clavitos Fíjense Si Mañana Aquí ya voy a Comprar más Es que el clavo Es bueno Para todos Niños Y yo que el clavo Cuando hago Pollo guisado Que le echo Tres clavitos Y cuando hago Este ayote en miel O el camote Para cosas dulces Si Ah no tengo Clavos No tengo clavos Pues no le vamos A echar clavos Ni potas Antes no lo vayan A jampar comino No Ni pimienta No Es avena Es atolito Si Ya va a ver Ya va a ver Agáchese mi amor Porque no Acuérdense Que No tengo clavitos De olor Si potas Mira No tengo Mi amor Así que mire Ahorita voy a traer Voy a traer La canela Un peso de canela Hija linda Oh aquí tengo Tengo en el cuchumbo Mira Mira tengo aquí En el cubito Y la tengo que echar aquí Siempre me gusta Traer otra extra Porque piense Que a veces Se escasella Todo Linda Mi cholita Un abrazote fuerte Abrazo Abrazo Saludos mi amor Hay que poner A que herbarle O hija Mi modo Dice Cabal Hija linda Mi modo Ahí hay comida Amor Mire Echémosle canelita Para que vaya hirviendo Para que vaya agarrando gusto Tres volados de canela No tengo clavos No tengo Hija linda Si usted tiene dos clavitos Échelos Voy a echarlo en el cubito Voy a echarlo en el cubito De una vez La canela Ay que aquel día En el tapirulazo Que me preparé Miren Porque recuerdo yo Que traía otra Hola Hola Ahorita Aún le tengo la venda Niña Esta volada es chicha Hija linda Hay que poner a hervir el agua Creo que le tengo que echar un poquito más Más de agüita Miren Espere Le voy a bajar de regreso Ay no Es que miren Yo las ando como calzón Quitadito A usted Miren Para que no se nos olvide A la tol de avena De cuáquer Niña Ajá De cuáquer Miren De este De cuáquer Que le llaman Ay cuáquer Ajá Ajá O avena Ajá Mi mamá cuáquer Le decía niña Cuáquer Acéptame Como ofrenda Amor Como un sacrificio agradable Amor Trato perfecto Miren Voy a traer la leche condensada Allá Al otro lado Ay una leche condensada Necesito No le he echado la sal Todavía Ya vemos No Aquí tengo Esta leche Le voy a echar Leche condensada Miren Leche condensada Cuando le vamos a echar azúcar Miren Que herva Pues si Platiquemos niña Ustedes Leche No se si echarle leche en polvo O leche líquida De cual quiere usted Echemosle leche líquida Leche en polvo Mire Hoy para este tiempo Usted tiene que tener Sus botes de leche 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 seca Nosotros allá en El Salvador Nosotros nos acostumbramos A la leche en nido Pero que diga Fortificada Le dura más Hija linda Le dura más Que estar comprando Los botes de leche Yo ya tengo Fíjense Porque siempre Mantengo Porque Ustedes saben Que hay gente Que no le gusta La leche Así Leche en polvo Mire Que herva Que herva Para que la canela Despida Para que la canelita Despida Allá Lo hubiera hecho En el otro bollo Pero mire Tengo Bendito sea el señor Aquí le voy a echar Mire Y la voy a hacer Con agua Mire niña Usted Y ya después Cuando ya está La avena Ya hecha Viene usted Y le pica Banano Banano Si usted quiere Se lo pica Y se lo pone En el plato A nosotros Así nos gusta Pero si usted quiere Samparlo ahí También puede Hija linda Una sola Usted sabe Acá el cuela todo Acá el cuela todo Voy a echar leche En polvo Yo creo que no sé Donde tengo Yo creo que muy poquita Agua puse Tengo que echarle Un poquito más Porque a María José Porque a María José Le gusta la avena Para el siguiente día Igual que al Rafa Fíjese El siguiente día Yo lo vuelvo a calentar Se lo vuelvo a dar Mira Dice Hola chulita Para cuando va a pasar Al ratillo Ya ha pasado mañana Creo yo Que me voy Ajá Al ratillo Al ratillo Les caigo Allá Es que fíjese A veces me queda Cuando me queda espesa Le zampo más leche Y a veces me queda Aguadita Pero de las dos formas Se la toman De las dos formas Se la comen Hay que dejar Que Miren Para que tenga sabor A canela Sabor a canela Que galangüera va Mira Mira a mi mamá Como le gustaba El cuaper Niña Aquí en esta agua Le voy a jampar La leche Mira Aquí la voy a ché Gracias Ay no agarré Aquel volado Niña Para hacer Y así Ni plas 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 Y no que una cuchara No le digo Que era un trastero Que uno solo Se hace vanilla Aquí estoy deshaciendo La leche en polvo Mira Ah Y si salieron Pelotas en la leche ¿Vos? Es para que la saborees Ah Si usted quiere Echarle Le voy a echar pasas Que a la marea A usted le gusta Con pasas El chamomel Aquí tengo pasas Porque a María José Le gusta Pero me gusta Que el agua Herba bastante Hecha por la canela No porque usted sabe Que el atol de cuáquer O de avena Es alfato fácil Salida Espérate Tengo que dejar Hacer bien Las bolitas Hoy lo quiero así Hoy no lo quiero molido Lo quiero con las hojuelas Ajá Lo quiero con las hojuelitas Ya va a ver Ahorita teiquirísima Mayita Espérate Que Por arrebatada Me lleva juda Así hay que deshacer La leche Chulita ¿Me puede decir Cual jabón Es para los mosquitos Por favor El jabón Para los mosquitos Ah El Cuando usted va A El Salvador Me dijo Mi amiga Que uno llevaba El jabón Que se llamaba Lemongrass Lemongrass Para que no le piquen Mucho los zancudos Porque ella dice Que la hija Fueron Ella La hija Y otros familiares Y todos llevan ese jabón Ella no se quiso echar Y dice que solo a ella Le hicieron chaqueta A los zancudos Pero se Dice ella Que no sé En cual tienda Los compra Pero tienen que ser Como orgánicos Dice Orgánicos Usted busque ahí Yo no sé Pero ni me acuerdo Que marca Me dio No me voy a decir Que marca Porque solo sé Que se llama Lemongrass Y viera Que rico Hace El espumarón Bien bueno Bien bueno El espumarón Y no le pican Los zancudos A uno Mucho Dice Y fíjense El jabón No me dio Nada Yo que voy Piel de sapo Fíjense Hoy no me dio Nada Niña Bien bueno El jabón Ya le voy a decir No Ahora ya es Muy noche Para que me lleve A esa tienda Ella Porque dice Que es una tienda Orgánica Que los compra Me dijo Y lo que me gusta Como a mí me gusta En el mascón Como yo Con el mascón Hija linda Yo ahí tengo Un gran pedazo De saco Así Y lo empabono De jabón Y a mí me gusta Que haga espuma Porque yo siento Que no me siento Yo que me lavo Niña A mí no me gusta Pasarme el jabón Solo así Y así Yo siento Que no se me lava El cuerpo Niña Siento que me quede Chuca otra vez No le pasa A usted A mí me gusta Que me raspe Bien usted Bien raspadita Aquí tengo La leche Mire Deshaciéndola A ver Leche en polvo Si a usted Le gusta leche líquida Échale Yo porque tengo Que Ya voy a comprar El otro bote Con dos al año Que compro De ese bote Del nido Porque este Pues usted no sabe Con estas Cosas que hay Esto es para que No se me pierda Pues tampoco Bote las cosas Niña Yo yo guardo El señor repiendo Vaya Mire niña usted Mire niña Ahorita si bicha Ahora si Ahorita puse A hervir el agua Yo no puedo Cantidades amor Mire lo que vamos A hacer Ahí está Con canela Mire Con canela Ahorita vamos a Echar una pizca De sal No mucho Una pizca Acuérdese Que es avena Espérese Mire Ahí está Yo quiero Yo no quiero Molido ahora Nosotros ahora Queremos hojuelas Ok Queremos las hojuelitas Así enteritas Mire Enteritas Las hojuelitas Mire No lo quiero Así que Que diga Ay que bruto No Aquí tengo leche Condensada Mire Aquí usted le calcula Si lo quiere Bien espeso O lo quiere Más o menos Ralito Yo le voy a echar otro poquito A ver me queda duro El contagioso Pero Cuando le queda duro Usted va a los ampeles Más leche ¿Vale? Muy bien Aquí vamos a echar leche Condensada Mire Para endulzarlo Mire A nosotros Y vuelvo y lo repito No nos gusta Que no quede Ni muy ralo Ni muy espeso Pero a veces Yo se me pasa A veces por ralo Y a veces por espeso Mire Un poquito de leche Condensada Usted sabe Que usted lo hace Mejor Ahí está Yo hojuelitas Quiero Vamos a echarle De esto Vamos a echarle Las pasas Porque a María José Le gustan las pasitas Si usted quiere Solamente le echa La leche condensada Y eso no pasa nada Solamente así Pero como el rajo No le gusta así Muy espeso Jugosito Le gusta Dice Jugosito Mira que este Brampic Me cuesta A veces Pero que De los arcos De los arcos Ahí está Mire Espere Que le voy a echar Otra Era Va que Dos y la mitad Le llega Ahí está Mire Ahí está Echemosle Porque ya le voy a ampar El puño de leche Jale Mire Ahí está Mire Ahí está Mire Ahí está Mire Ahorita va la leche Bicha Ahí va la leche Mire La mía La mía era leche En polvo Leche en polvo Esta leche La venden En cual? Yo la tienda En la tienda Hay que lavar Bien el pichero Porque ahí quedan Dólares Vaya Mir Esperemos Que herva Ay bicha La vainilla Me olvidé Echemos la vainilla Saludos Desde Puerto Rico La isla del encanto Mamá Ahí está Mire corazón El que hará Es por arma Más que hoy Empiece el frío Hija linda Estos atoles Le quedan Mire Como anillo En trompecuche Si Si niña Como anillo En trompecuche Le quedan los atoles Cualquier atole Hija linda Ay No me gusta La avena Chílele la vieja Hija linda Porque se lo arcan Porque no lo han aprobado Del estilo Que usted lo ha hecho Le digo Porque mire Aquí está su servidora Que no supuestamente A mi pobre mamá Le decía Ay no Yo estoy aburre con el atole Ay no Ay no Ay no Lo hacía de un modo Lo hacía de otro Como uno cuando está bicho Miren Cuando los tartas De pan al pasto Y todo vive extrañando uno Echemos otro poquito más De leche condensada Mire Ahí está Mire A María José le encanta Este atole Si usted quiere Aquí le puede echar La banana De una vez Destripadita Mire Si usted quiere Pero si no Mire yo en el plato Se las pongo allí Mire Lo pongo de dos O media destripada O O rodajeada Póngale ritmo Mamayita Avena 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 Mira No hombre No hombre Hoy como si ya se viene El frío Ay tío Hoy ya se viene El frío Miren Ahí está Miren Miren corazón Ahí está Miren Delicio Entonces Entonces ¿Cómo lo vas a querer Rafa Con el plátano Desecho O con el plátano Rodajeado Honey Ya se va a costar Rafa Pero el Rafa Se lo come Como sea Hija linda La María José Igual Si se lo doy Con el plátano Desecho Pero no se lo he hecho Aquí Saluda Desde What Ay mi Niña Usted yo lo voy a dar En su plato Creo yo Para los chuchos La avena No es mala Porque yo Me tuve a preparar Una tu comida Con avena Fíjate A la Honey Le estoy diciendo yo Esta es leche condensada Ya no le sale Ay dios Del dedo Me duele tanto Choyarle así Miren Ay gente Muchas gracias Su esposo Le compro un radito Niña Y no le dijo Esta azurradito Te dijo Ay dios Rafa Que le dijeron Esta azurradito Le dijeron Póngale Recmo Mi gente Mire Mire usted Estos atoles Son una gran fuente De vitamina Usted si esta mas Para alla Que para aca Mire usted Tome atolito De 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 Cuáquer Hija linda Mire Y ya me va a contar Después Después Ahí va a andar viendo Que hace Hija linda Un levantón Que usted ya tiene Una idea Mero bueno Muy poquita pasa Le eche Y a María José Le gusta bastante La pasa Ya lo van para otro puñito Ni que mira Las mentadas La pasa Si a María José Le gustan las paces Ay niña Usted que no me acuerda La vainilla Hija linda Ay cristo Debe ser Mire Vainilla Tres chorritos Ahí esta la vainilla Me voy a echar Un poquito De mate Avena Porque Mire Estos palas Están a dieta Usted Buenísimo Están bien Pero palas Están a dieta No le echan Leche condensada Solamente Con agua Ah Pero una vez Al año No hace daño Este Saludos Chulita Rico atol Ando malita Ah Pues a usted Le cae bien Hija linda A usted Le cae bien Mire Para que Le asiente El estómago Mire A usted Le cae bien Este atolito Mire Uy si Uy si Mira Montemos Otro tranchito Ya Mire Ahí esta Solo esperamos Que hervan Y este atolito Ya esta bien Cremosito Mire Hija linda Mire Póngale Ritmo Y con bananito Mire Ay Así lo daba Mi mamá Mi mamá Solo canelita Como que Mire Pobre y toda Mi mamá Niña Usted Pero mi mamá Siempre Tuvo Todo Lo que ella Necesitaba Allí La vainilla La canela La sal Mire Así Ahí lo tenía Estos volados Del cuáquer Como lo daban En caritas Mire Niña Usted Nunca Mi mamá Mi mamá Dijo Ay No tengo Ay No tengo Era raro Las cosas Que no tenía Porque como Allá Antes Pasaban Vendiendo La vainilla Así Los desieros Mire Qué herva Esa Linda Qué herva Dice Hola Chulita Saludos Saludos Corazón Bendiciones Mamayita I love you You love me Mire usted Mire hay gente Que yo veo Que aquí La gente De aquí Por estos rumbo Ellos le echan Margarina Fíjese Así casi No me gustan Ajá Con margarina Ay Viera Hombre Le echan Bastante margarina Pero no le echan leche Fíjese La gente De por aquí De este rumbo Los que son De aquí Del mero Ajá No los chabeliados Los originales De aquí Así lo hacen Fíjese Si toman Un volado Para que jamparle Tanta margarina A mí Butter Dice Mmm It's very good Y el puno De azúcar Alfa linda Yo le eché Condensada Le eché Que viene Diendo ahí Igual Póngale Respo Mi gente Mire Este volado Hijo linda Hasta dormir Nos va a mandar Ya Porque este Mire Es borrón Y cuenta nueva Hija linda Si usted Le queda muy duro Este volado Métale más leche Ajá Mire Porque acuérdese Que es esponja Se esponja Yo creo que le voy a impartir Un poquito mi agua Bicha Porque me Que quede más jugosito Ajá Tiene que quedar bien A Rafa le gusta jugosito A mí me gusta No Si ahorita Había en el tiempo De los atolitos Mi amor Ya vio como lo hice Val Ya vena Mire El siguiente día El siguiente día Si se le espesó Avientale Un tantito de leche O agua Amor Yo como estoy usando Leche Leche en polvo Mire Está bien Ahí está Mire corazón Solo esperamos Que herva parejito Tres herbores Chula Tres herbores A vos que te importa Que sea leche Que sea algo Mira Lo bajas Lo subís Lo bajas Lo subís Lo bajas Lo subís Tres herbores Y mira No te va a hacer daño De nada Las pasapichas En vez de echárselas A Mire Adentro las eché Fuera Mire corazón Usted que anda En sus días Amor Hágase un atolito Ahí tiene todo Ahí tiene Mire A verna Tiene leche Tiene canela Y tiene ese montón De ganayos maduros Hija Comámoslo Amor Comámoslo Mira Ahí está hirviendo Este volado Ahora y mañana Vamos a comer Ahora y mañana Mire Aquí Merra Niño Mire Este es el El aperitivo Es la María José El El snack No ¿Cómo que decís María José? Ah ¿El qué es este? Lo que se come Después de la comida El postre Ah El postre Dice ella Ajá ¿Cómo vas a querer El banano Rodajeado O triturado? Como el chef Diga Como la chefa Como la chefa Diga Mira esta Que hierba bien Parejito Ajá El dessert Ajá Un postre Cabalito Hija linda Cabalito Y usted ¿Cómo va a querer La banana Hija linda? Así Desecha O rodajeada ¿Cómo la va a querer Amor? Dígame usted Mira Niño Mi mami Rico Rico Ahí está Que hierba bien Ahorita solo empieza Hija linda Pero tampoco Porque empieza Ya estuvo No Así que hierba bien Mira chula Floco 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 Decía mi mamá Que le arma Floco Floco Hija linda Ay mi mamá Ay yo viera Cómo soñaba usted Que mi mamá Todavía iba a encontrar Yo la hornilla Donde mi mamá Cocinaba Porque dice mi mamá Que ella tenía Años de andar Cuidando Hija linda Pero era un hierro Hija linda Que uno de mujer No lo levantaba Tenía que ser un hombre Y me dolió tanto No encontrar Ejebolado Porque yo hacía Mi papá dice No puedo Creer que eso Se haya podrido Como pasaban vendiendo Comprando este Hierro Ay y lo vendió Mi hermana Dice mi papá Mire Vendió Y de esas cocinas Ya no Ay dice Era una cocina Así la planchota Y tenía dos hoyos Mi mamá Hacía así Como del barro Y ponía unos ladrillos Y ahí la sentaba Y tenía unos Volados así Pero era Puro hierro Y dije mi papá Que eso Lo amando a hacer Dice Pero No era la tela Hija linda Como era como Del hierro Donde pasa la línea El tren De esa clase De hierro Era Eso no se iba a pudrir Dijo mi papá Pero Con mi hermana En 13 años Echó todo 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 lo que mi mamá Dejó Se lo echó En 13 años Como allá Como allá pasan Vendiendo Comprando Quiero decir Todo Ojalá Todo lo que es De hierro Ahí lo vendió Mira Mire Que herpa parejo Que herpa parejo Mira Mira Sácalo Chula Sáquelo Vaya Ponelo de regreso Ahora Que herpa bien Cipota Mira Rafa ¿Cómo vas a querer El dinero? ¿Rodajeado? Vaya Mira Sácalo de regreso Chula Mira Métalo de regreso Chula Ahí está Ya lo pagamos Bicho Ahí ha estado En los tres hermores Cipota Ahí está Mira 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 Niñota Mira Vaya Chula Apartala Ahorita Ya está Mira 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 Corazón Ahí Ahí está Mira Tiene Entrado El cucharón Y El El Cucharón Ahí Ahí está Hola Hola Mira Que ahorita Vamos Le voy a Hacer Miren Vuelvo y lo repito Si está muy Espeso Usted viene Y le pone Más agua O leche Usted Le va Calculando Usted Lo calcula Este volado Se esponja Hija linda Mira Este es para el Brad Pitt Mira Este es para el Brad Pitt Mira Con esto Hija linda Ese hombre Va a dormir Como los angelitos Mira Mira Hija linda Es de ojuelas Es de avenas Pero así Con ojuelitas Uuu Uuu Miren Uy Sigue hirviendo Este chunche Miren Ahorita El Brad Pitt Quiere rodajeado El banano Dice Si usted Quiere Hija linda Lo deshace Así Como dáselo Al gatillo Desechito Miren Pero al hombre Le gusta la textura Dice De sentirlo Recomer Ahí está Mira Nombre Seguro Prefax Niña O segura Este Como se llama O seguro Cena Pero mire Que le alimenta Le alimenta Este volado Que lo levanta Diámetro Lo levanta Hija Este levanta El más caído Y con un guinellito De cera Mi amor Mmm 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 Si usted quiere También puede licuar El guinellito Y echárselo Ay Mira Pero a Rafa Si le gusta María José También Miren Si usted quiere Le pone Extra canela Vaya Miren Miren Aquí está Miren La extra canela Este es extra Miren Ahí está Miren Corazón La canela Nunca le va a hacer daño Dios cuarte Solo le va a ayudar A su cuerpo Hija linda Miren Ahí está Miren Corazón Ay Dios mío Esta foto Miren Ya está Chulita Está dormida En los laureles Hija linda Y miren Tantas fotos ¿Qué cree Que las poste yo ya? No Estoy dormida Hija linda Estoy dormida En los laureles Que laureles Tan verde Mira Ahorita Está caliente Lo voy a poner aquí Porque si no Seguro que Mondiojico Hija linda Vaya Ay El otro plato Y el mío Y el mío Pérez Hija linda Pérez Hija linda Voy a sacar El mío Miren Verdad Que se le antojó La tolija Miren Aquí está El suyo Corazón Miren El querer Es poder Todos los ingredientes Usted los tiene En su casa Todos los ingredientes Ahí los tiene Mi amor No me venga A decir Que no tiene Porque los tiene Lo voy a poner En este otro hoyito Que delicioso Delicioso Miren Delicioso Este es el de la marrilla José Miren Yummy Mami Uy El atol de avena Es una gran medicina Niña Mamayita Esto es Medicina Ay no tengo Nada que hacer Miren Los niños Esto es Esto es una gran medicina Para los hipotillos Mira que rochoncitos Se ponen los bichitos Ustedes Mira que lindo Se ponen los hipotillos Niña Bien bonito Bien bonito Se ponen los bichitos Bien rochoncitos Bien lindos Porque esto Si Esto Si Le va a Vitaminar Mira Mira Y usted sabe ¿Quién no le recomienda La avena hija linda Mundo y rey mundo Mundo y rey mundo Guarda este pedacito De la honey ¿Qué eres honey? Ay mi mamacita Que rey mi amor Ay a mi cuisito Ay a mi cuisito Bueno Ahí ya está Ahí hay que darle el culito A la honey Ahí está Mira mi amor Ve que el querer es poder Hija linda Hasta suda Uno Viera que chapudito Mira yo Le voy a llevar el inventado A la abrazo Honey ¿Vaya? Ay no la foto Que bonita que era la foto La foto La foto La foto Mira Voy a quitar esto de aquí Para el Instagram Que ya me estoy más dormida Que los laboreles Usted Ay Dios Hello Hello Everybody Yummy Mommy ¿A quién le gustará El atol de avena Con banana? Banana Rico Rico Aquí le tengo Atol de avena Mi amor Mire niña Le gusta Una gran vitamina La hija linda Mire cucharilla Hija linda Cucharilla 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 Ni enfoco Ni enfoco el plato Ni lo enfoco Hello Hello Everybody No ¿Gusta un platito De atol de avena Con banana Canelita? Mire niña Usted O don usted Nyami Mami Atol de avena De Quaker Nyami Mami Aquí está Sin banana Y sin canela Pero tiene Morazo Sazonazo Y ríe Como esa linda Pero si tiene Canela También Azúcar Leche Tiene leche Nido Porque de nido No me olvido Nyami Mami Mire pues Niña Usted Mire Aquí está Lo de mape Ay 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 Qué Rico Sabe Nyami Mami Provechito Provechito Mis corazones I love you I love you Vaya Rafa Ahí está Ya Ahí está Ya Ahí está Lo voy a hablar Al rapid Ajá Vaya María José Ay La María José Se está Pintando Las uñas Niña Ella está En el jaripeo Ajá Vaya Así de La bellita Niña Mi mano El postre Rafa El postre Eso Le alimenta Va Niña Entonces Pues Mis chicas Guapas Como Están Usted Quiere El plato Suyo Hola Saludos Saludos Con usted Niña Usted Bendiciones Como Está La María José De Colombia De Colombia O de California Saludos Saludos Chulita La estamos Escuchando Con mi bebé Saludos Amorcito Lando Que me le den Avena Codazón Que me le den Unos cuaques Ajá Unos cuaques Chulita Hola Hola Dejen su like Dice Muchas gracias Corazón Pero Pero Me dejaste El tuyo Ay No Yo aquí Tengo El mío Ya Aquí Tengo El mío Ya También Lo estoy Enfriando Porque Al Rafa Como Es Que Cayo Tiene En la Boca Porque Se caliente Le gusta Todo Te gusta ¿Está rico? Ni a mi mami Ni a mi mami Si usted Ya se nos antojó Dice Como Soy Ay Dice Como niña Soy niño Pero está bien Hola Buen día Ay Niño No se enoje Hijo Ahorita es niño Pero no se sabe El más después Como hoy en día No se sabe Hija linda Cuando van a haber Esos cambios Hormonales O deseos Uno no sabe No sabe Socate el bloomer Papá Chulita Ya está frío ahí Empieza Hijo lindo Empieza Hija linda Dice Yo quiero Con banano Please Dice No Eso no soy Yo soy Hetero Vaya Soy hetero El hetero También Dijen que le gusta Y que es hetero Hetero Es que le gusta A los dos Vamos Algo así Creo yo Dice Yo hice panes Con la receta De repollo Ay que rico Hola Saludos Saludos Mamayita Yo no sé Que es hetero ¿Por qué me lo dijiste Pues? Ajá Yo no sé Pues yo ¿Cómo voy a saber Si son niñas o niños? Porque mira Hay mucho Muchas Que están con Un nombre de niño Pero son niñas Porque tal vez Usan el de su hijo O el de su marido El correo Oh Es que el hetero Es que me gusta El género opuesto O sea Que me gustan Las niñas De Ah No hombre Vos No Vos te has Coivocado Yo eso No lo había Escuchado El hetero Dice Con verdad No Yo no sé Hemos dejado Osada yo Porque Y como se les dice A los que les gusta Arreglarse Pues pero no No les gusta eso Que les arreglan Las uñas Que andan bien Cheineados Su cara Su ceja Su pelo Yo no sé Cómo Cómo se llaman eso Pues que hasta Los callos De las patas Les gusta Que les hagan El jaripeo Que ellos Andan bien Pipi disney Ajá Cómo se les dice Eso No se les dice Eso Pero no le gusta El otro lado Solo por un lado Le gusta Metrosexual Dice la Rosalía Metrosexual Es el que le gusta Arreglarse Pero no le gusta Dar la media vuelta Ay yo no sé No sé cuál es Y al que le gusta Todo Cómo se llama Ajá El que le gusta Arreglarse Y derecho Metrosexual Ajá El otro es El que le gusta Arreglarse Y derecho El que le gusta Arreglarse Y derecho Es metrosexual Metrosexual Saludos Para no Now Now Ah pues el Metros Saludito Papayito Ah pues el que le gusta Arreglarse El derecho Se llama Metrosexual No El homosexual Es el que le gusta El mismo sexo El homosexual El es homosexual El que le gusta Su mismo sexo Pero no le gustan Las mujeres Ajá No al que le gusta Cuidarse como mujer El que le gusta Cuidarse como mujer Pero no le gusta La media vuelta No le gusta Bisexual Bisexual Es el que le gusta Los dos géneros Ah Bisexual Es el que le gusta El hombre Y la mujer Que le gusta Por otros lados Taponear Y que lo taponeen Algo así Sucesivamente Y el que le gusta Lo vive O lo es Vaya Esa linda Pero hoy En mi alrededor No conozco Ni unos O son opacados Quizás Esa linda Como uno no sabe Uno no sabe Con quien está Platicando Esa linda Pero estas cosas Son de los tiempos antiguos Saludos Le manda a mi hija Genesis Saludos Genesis Este mundo está Todas las generaciones Ha existido eso Así que no hay que Hacernos Atapar el sol Con el dedo Que en esta generación Existen En todas las generaciones Ha existido eso Si yo Uh Miren las antiguas Ajá En todo Todo eso Dice Ajá Va niña usted Son temas Bien Bien complicados Pero sobre eso Yo no sé mucho Niña Ajá Yo no sé mucho De ese volado Me diría bueno Bueno En caso de que somos Pasamente Este me gusta Está platicando Que creo por nuevo Pensadamente Si alguien quiere ser Está bien Pero sin poner Su elección Los demás Es un Ridículo ¿Verdad que sí? Cada quien Con su gusto Y con su gana Ni su tata Ni su nana Va hijo lindo Pues sí Pues sí ¿Verdad vos? Del hecho al hecho Hay mucho estrecho El hecho que el hombre Se arregle No quiere decir Que son gay Porque los hijos Se arreglan Y no son gay No vos Es que no me refiero A esa clase De De arreglamiento Ajá Vá vos Exactamente Es que así decía Mi mamá Con su gusto Y con su gana Ni tu tata Ni tu nana Es que Es verdad El que se le para El delantero O el trasero Va usted Quiere No aplaca Hasta que ellos mismos Quieren ¿Verdad usted? Ahí no tienen Tata No tienen nana No tienen nana Nadie Son ellos Son ellos Porque cada quien ¿Verdad? Con sus cosas Aquí uno Uno de metido Nada más Chuleta Te felicito Dice Ay gracias Corazoncito lindo Ya se armó Dice El que hija Ajá Los sepistán Ajá Los sepistán Sí Ajá Los que sepistán Ajá 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 Yo que andante Yo de leer Chulita Es el mejor Que no sepa Nada de eso Dice Porque Sí Yo estoy bien Enchivolada De eso Ajá Yo no sé Nada de eso Hija linda Yo como Uno puede decir Es hombre No se arreglan Va usted Ajá O A ver La plática Está buena Dice Aquella Ajá Ajá Atenar 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 Ajá Ajá Sí Sí Ya me están Mira el Rafita Ya se terminó Su plato Mira Rico Bajami Mira el Brad Pitt Ya se terminó Su platadita Mira Allá Está Ya Mir María José Está pintando Las uñas Mir Mir El Dilaterio Dice Es que Usted Hombre Usted El Dilaterio Es que Usted El Dilaterio El Delantero Que Yo repito Lo que Usted Pone Póngale Rico No Pan No Es suficiente Con este Atolito Amor Es suficiente No Es quesadilla También Que hice En la mañana Mire Ya el Brad Pitt Ya está Full Mil Usted que Mencione El pan Y el Hombre Que se Acuerda El señor Reprienda Chulita Chulita Llegué Tarde Pero Ya le Dejé Mi Like Bendiciones Bendiciones Mamá Y está Linda Saluditos Arito Dice Ah Los que Se ponen Arito Si Los que Se ponen Arito Miren Es de Home Moda Usted O sea Es un Hombre Ni de Aquí Ni de Allá Usted Es que No Tienen Definición Lastimosamente Y nuestros Hijo Han andado Igual Porque Uno No Sabe No Le Digo Como Dijo Mi Mamá Con Su Gusto Y Con Su Gana Ni Tu Tata Ni Tu Nana Hasta Que Ellos Decidan Yo Con Tiempo Ya Que Estoy Va Digan Aquel Usuarito Y Ahí Está Dice Hijo Hombre Con Ajá Enojar Cuando Era morro Cuando Era morro Si Y vos Que A Jolana Y Sutan Y Vengan Los Que A veces Los Que Menos Aparentan O Los Más Tremendos Que Hay Si Usted Ajá Yo Mire Los Hombres Mujer Si Yo Ya Lo He Escuchado Por Hombres Mujer Diego Lo He Escuchado Yo Que Eso Como Es Tanta La Perversión Sobre Eso Que Tienen Ellos Les Vale Gorro Y Son Gente De Hogares De La Gente Que Más Habla Que Los Esos Esos Son Los Más Cabrones Yo A Esos Si Les Tengo Miedo Esos Que Se La Llevan Así De De Grandes Hombres Que Hacer Oh Que Grandes Poyotas Que Tiran Por Allá Ajá Esos Son Los Meros Miren Machos Menos Son Los Más Tremendos Si Y Los Mujeriegos Porque Tanta Es La Perversión Allí Termina Dándolo Dalan Dalan Si Lo Dan Y Pues No Lo Dan A Una Mujer Y Verdad Y Así Pero Quien Va Cada Quien Con Su Gusto Y Con Su Gana Si No Ya Don Rafita Mira Ya Está Bien Terminadito Enseñales El A traer El platito A mí Ya Acabe Nada Por aquí Nada Por allá ¿Está bien? Ya no Gracias Adiós Que ya Lo sumamos Un patito más Ya Rafa No le digo Que Rafa Caliente Le gustan las cosas Igual que La comida La pupusa Yo tengo que Esperar Que se me De volar Y no Me quemo Lógico Es mi Ampolla No tiene Ampolla Ya Se le deshicieron Creo Yo Dije Que no No le gusta Creo Nunca Tuve Novia Dice Sin Querer Tuve Una Mire Mire Lo que Es Este Maitro Nunca Tuve Una Novia Y Sin Querer Tuve Una Y Luego De Que Casi Dos Años Me 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 Y ¿Por qué Será Hijo Lindo Que Te Cambio Vaya Que Vos Machista De Seguro Vos Ajá O Pien Papiripao De Seguro Que Que Querer Papiripao Inventatelo Tu Hijo Lindo Ajá O Es que Vaya Hay Hombre Que No 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 Ya Viejos Vienen A formar Hogar Como De Tanto Que Escojan Lo Que Enterró El Gato Agarra Ajá Porque Hay Tienes Que Miren Lo Que Quieren Una Una Mujer Con Lo Que Ellos Quieren Allá Está Este ¿Cómo Se llama Donde Las Hacen Allá Está En Hilo Vasco Allá Mándenos Hacer O Hacer Allá La Hacen A la Perfección La Que Usted Quiera Hijo Lindo Verdad Usted Si Ya La Mandan Hacer Porque Mira Hay Mujeres Que Ya Pueden Se Suben El Último Vagón Ajá Si Usted Pues Algo A Depender Porque Por Gusto Una Mujer No Deja A Un Hombre Usted Yo No Creo Yo Si Hay Que Reírse Uno Mismo De Tanta Gente Amargada Correcto Mamayita Linda Espérate Amor Mire Hay Que Reírse De Uno Mismo Hay Tanta Gente Amargada Ojalá Se Contagien Con Su Pico De Alegría Cabal Cabal Hija Linda Mire Que La Gente Necesita Un Poco Más De Sonrisa En Navidad Si Usted Pero Hay Gente Que Ya La Misma Hielva Usted Lo Está Comiendo Vaya Pues Hija Linda Mire Amor Ahorita Si Ya Voy Con El Millo Yo Creo Que Ya Me No Me Gusta No Me Gusta Caliente O Este Chunche A Mí Me Gusta Sin Apoyarme La Jeta A Mí No Me Gusta Recaliente Más Que Unas Quemadas Tremendas Que Era Uno Con Esto Verdad Niña Usted Mira Con Canelito Si No Le Echa Leche Condensada Puede Echarle Miel De Baja Y Si No Azúcar Esa Linda Millón No Leche Azúcar Yo leche Condensada Tenía Un pizquito Por Allí Y Vámonos Chile Verde Mira Vaya Mi Amor Este Es El Suyo Vaya Pues Hija Lindas Ya Nos Reímos Un Buen Rato Chuleta Hola Hola Mamayita Mejor Tomemos A Tolito Si Hija Linda Vaya Pues Mis Cositas Bonitas Ha sido Un Placer Ha sido Un Gusto Estar Con Cada Una De Ustedes Hay Que Echarle Ganas A La Vida Seguir Adelante En Que Sea De Agatas Pero Vamos A Llegar Pues Si Porque A Veces Uno No Tiene Ganas De Nada Niña Usted Pero Pues Mi Modo Verdad Hay Que Todos Todos Tenemos Errores Usted Nadie Santo En Esta Vida Pero Ni De Nombre Algunos Solo De Nombre Son Santos Todos Tenemos Errores Niño Usted No Se Crea Tan 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 Ay 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 Porque Cola Tiene Que Le Pisen Hija Linda Cola Tenemos Todos Todos Solo Un Jesús Hubo Solo Un Dios Hubo Y A E Dios Usted Sabe Vaya Pues Mi Má Hija Linda Má Vaya Pues Amor Pase Buena Tarde Bonita Noche Bonito Y Bueno El Minuto Que Usted Me Este Viendo Oiga Saludos Oiga Póngale Ritmo Corazón Échale Ganas A La Vida Mire Muchas Gracias A usted Que Comparte Link Muchas Gracias A usted Que Le Da Compartir Gracias A usted Porque Le Da Like Gracias A usted Porque Le Da Like Gracias A A los Que También Tengo Le La Y Muchas Gracias Oiga Ni Usted Porque Todo Sirve Muchas Gracias Mire Usted Sirve Para Algo No Sirve Para Piedra De Tropiezo No Aquí Está Apoyándome Y Usted Por Usted Mismo Echándole Ganas A La Vida Vaya Pues Niña Usted Pase Buenas Noche Le Dios Vaya Noche Le Dios Niña Usted Póngale Ritmo